Holanda en estado de máxima alerta por riesgo de atentado. La seguridad del aeropuerto de Ámsterdam ha sido redoblada. En medio de la tensión creciente, la policía detuvo a un hombre que gritó la palabra bomba en un autobús que se dirigía al aeropuerto de Schiphol y se desnudó a continuación. La autopista de acceso fue cerrada al tráfico. Los artificieros no encontraron rastro de explosivo alguno. Desde el sábado se han producido registros sistemáticos de vehículos que se dirigían al aeropuerto de la capital holandesa. Son fuerzas militares las encargadas de controlar la llegada de vehículos al aeródromo. Se han reforzado notablemente la presencia de patrullas en el propio aeropuerto y sus alrededores. Las medidas de control reforzadas que introdujo Holanda el sábado, tras recibir una información presuntamente por amenaza terrorista, se mantienen hasta el momento.